Estados Unidos es el país que ha sufrido más tiroteos que cualquier otro. La mayoría de los autores son hombres, actúan en solitario y generalmente mueren enseguida por suicidio o son asesinados por la policía. Hoy te presentamos los 5 tiroteos masivos más mortales en la historia de Estados Unidos. Tiroteo de Las Vegas en el año 2017, dejando 59 muertes y 851 heridos durante la celebración del festival de música Country Rule 91 Harvest. Masacre de la discoteca Pulse de Orlando en el año 2016, 49 personas murieron y 53 resultaron heridas en el centro nocturno gay. El autor del atentado, Omar Mir, falleció también al ser abatido por la policía. Masacre de Virginia Tech en el año 2007, ocurrió en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal Virginia. Murieron 33 personas, incluyendo al autor quien se suicidó minutos después y 29 personas resultaron heridas. Esta es reconocida como el peor ataque a una universidad en la historia de Estados Unidos. Masacre de la escuela primaria Sandy Hook en el año 2012. Murieron por lo menos 28 personas, incluyendo a Nancy Lanza, madre del autor y el responsable Adam Lanza, quien se suicidó en el acto teniendo tan solo 20 años. Tiroteo a la iglesia de Sutherland Springs en el año 2017. Es la peor masacre en la historia de Texas. Un hombre armado entró a la iglesia a las 11 y media de la mañana y empezó a disparar, dejando 36 muertos y 20 heridos. El autor del crimen murió a través de la inyección letal y fue identificado como David Patrick, quien tenía tan solo 26 años. ¿Qué otra gran masacre recuerdas? No te olvides dejarnos tu comentario aquí abajo y darnos una manita arriba. Yo soy Dan Balapar. La jornada. La jornada.